Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del domingo 3 de mayo. La Secretaría de Salud reportó 93 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 2.154 decesos desde que inició la pandemia. Hoy se agregaron 1.383 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 23.471. La Ciudad de México y Sinaloa son las dos entidades donde la ocupación de camas con ventilador es superior al 50%. A nivel nacional, la media de ocupación es del 24%. El Instituto Mexicano del Seguro Social alista en el Autódromo Hermanos Rodríguez un hospital de expansión para pacientes que presentan síntomas leves de coronavirus. El director general del instituto detalló que los trabajos en el autódromo iniciaron hace 7 días y la sede contará con 8 módulos de hospitalización y áreas de triaje instaladas en la zona de pits, el comedor, vestidores y un almacén. La expansión en la instalación deportiva tendrá una disponibilidad de 192 camas, 26 de terapia intensiva y se prevé que comience a recibir a los primeros pacientes el 13 de mayo. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmó que hay una enorme cantidad de pruebas de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan, China. Durante una entrevista con la cadena ABC, el funcionario reiteró que la información recabada hasta el momento indica que el virus pudo venir del Instituto de Virología de Wuhan, primer foco del brote, el pasado mes de diciembre. Autoridades de inteligencia de Estados Unidos han sostenido que el gobierno de Xi Jinping ocultó deliberadamente la evidencia del brote inicial, silenciando a médicos, bloqueando Wuhan a organizaciones internacionales y negando inicialmente que el virus pudiera transmitirse de persona a persona, algo que confirmaron hasta el 20 de enero. El Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos distribuyeron en los últimos días más de 30 toneladas de insumos y equipo médico en hospitales militares de tres estados de la República. Los artículos fueron trasladados de la Ciudad de México a Chihuahua, Quintana Roo y Yucatán como parte del Plan DN-III aplicado ante la emergencia sanitaria por COVID-19. La Secretaría de la Defensa Nacional dispuso para estas labores de aeronaves de carga como el Hércules C-130 y el Spartan C-27J. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ya existe un paciente que padeció coronavirus y que fue dado de alta en un hospital público tras recibir el plasma de otras personas que superaron la enfermedad. De acuerdo con datos de Salud de Nuevo León, el paciente ingresó al nosocomio el 18 de abril pasado y abandonó el lugar ayer a las 17 horas en medio de aplausos del personal médico. Según la dependencia, el caso es emblemático porque es el primer paciente que se recupera al recibir plasma en el sector salud estatal, pese a que tenía diabetes, hipertensión y problemas renales. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.